Un juez especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones concedió a la Fiscalía General de la República 40 días más de arraigo en contra de Héctor Luis El Güero Palma, acusado de delitos en contra de la salud y delincuencia organizada. La medida cautelar busca integrar nuevos señalamientos de estos hechos ilícitos. Este hombre es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y fue un brazo derecho de varios de los lugartenientes que hoy o ya no están o están presos y me refiero por supuesto al Chapa Guzmán.